Tormenta solar genera espectaculares auroras boreales en sitios donde jamás habían aparecido. La Tierra ha sido bombardeada con plasma magnético en los últimos tres días después de una tormenta solar el domingo. Y mientras esto puede sonar dramáticamente peligroso, estas tormentas solares en realidad interactúan con el campo magnético de la Tierra para producir los fenómenos naturales conocidos como la aurora boreal. Así que para aquellos que tenemos la mala suerte de no vivir cerca de los polos, siéntémonos y disfrutemos del espectáculo. La Tierra La Tierra La Tierra